Música Estamos en un año jubilar con motivo de los 100 años de canonización de Santa Margarita María de Alacoque. Hoy queremos hablar de esta santa, algunos trasgos de su vida. Es una santa francesa que nació en el 1646. Su padre era juez, por tanto pertenecía a una familia notable. Tuvo un hermano llamado Crisóstomo que construyó una capilla al Sagrado Corazón de Jesús. Y otro hermano llamado Santiago que se ordenó sacerdote. Hay algunos elementos que quisiera subrayar de Santa Margarita María de Alacoque. Lo primero es que quedó huérfana de padre teniendo apenas cuatro años. Y por las penurias económicas de su familia, su madre la llevó al convento de las Clarizas. Allí pues las religiosas la acogieron con mucho cariño, con mucho amor. Pero luego enfermó de una enfermedad que la paralizó, de tal forma que duró mucho tiempo que no podía caminar. Y volvió, regresó a su casa. Pero estando allí, en este colegio, ella hizo un voto privado de castidad, sin aún saber lo que esto implicaba. Un voto de castidad y de entrega total a Dios. Por eso más tarde ella va a decir que, en una ocasión me dijo Jesús, Jesús, te he elegido por esposa y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Soy yo quien te instaba a hacerlo antes que el mundo tuviera parte alguna en tu corazón. Porque lo quería del todo puro y sin mancha alguna de aficiones terrenas. Y después te confié al cuidado de mi Santísima Madre para que te formase según mis designios. También es importante notar que Santa Margarita María de Alacoque, desde niña, fue dada a hacer pequeñas penitencias. Por eso decía que en este colegio, incluso en los recreos, sentía como ese ardor, esa emoción del espíritu, que la llevaba a apartarse y a arrodillarse y hacer algunas oraciones que así desde niña, pues, desde su corazón infantil le salía hacia el divino corazón de Jesús. Y luego esa penitencia, por supuesto, que la continuó cuando entró en el convento de las hermanas de la visitación, donde siguió con esta penitencia. Penitencias muy duras, penitencias de abstinencia de comida, penitencia también en la que dormía, incluso muchas veces dormía en el suelo. Penitencia sobre todo por lo de la obediencia. Una vez ella llevada de este sentido de penitencia, dice que como que se excedió un poco y la madre la llamó, diciéndole que tenía que someterse también a la obediencia, a la obediencia. He dicho sea de paso esta obediencia que tanto le costó el mismo Jesús. Jesús nos dice en el Evangelio, nos dice en su palabra, en la Carta a los Hebreos, que Jesús sufriendo aprendió a obedecer, siendo esta una nota fundamental de las hermanas de la visitación. Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús que nos ayude a consagrarnos a Él como lo hizo Santa Margarita María de Alacoque, que vivamos también en este sentido de oración, de entrega profunda a Él, a su corazón divino, que tantas promesas nos hace cuando le profesamos y le rendimos nuestro amor, nuestra voluntad, nuestra devoción. Muchas bendiciones para todos. ¡Gracias!